Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal Esto va a ser rapidísimo Recuerdan que les dejé un video completo Sobre el servicio de la Rocketman Sport 250 Pues en este video En este clip les voy a dejar únicamente El cambio de aceite Si es que solo vas a cambiar el aceite En la descripción del canal les voy a dejar El video del servicio completo Y también les dejaré los links De todas mis redes sociales Vayan a seguirme y sin más que agregar Suscríbanse, denle like Y nos vemos en el siguiente video Buenas rutas Bueno pues lo primero que hay que hacer Es salir a dar una vuelta En este caso pues yo tenía que hacer un mandado Ya regresé y la dejé apagada Ya con esto pretendo que el aceite Se haga más delgado y escurra todo hacia abajo Con el mismo calor Ya lleva 15 minutos descansando Entonces ya es hora de abrirla Para que el aceite escurra completito Así que vamos a hacerlo Bueno pues lo que vamos a necesitar Es nuestro aceite Un recipiente donde vamos a vaciar el aceite Que salga del motor Con nuestra llave Para abrir la Para abrir la tuerca El tornillo de abajo El de aceite uso El semisintético De Motul 15W50 Este es el que usamos Para esta motocicleta La verdad es que ha salido muy bueno Y bueno pues Ponemos el recipiente Debajo de la motocicleta Justo Debajo De Esta tuerca Que es la que vamos a tener que aflojar Pues ahí ponemos el recipiente Para que Caiga el aceite Bueno pues Y esta tuerca Pues yo la afloje previamente Porque me estorbaba El botecito Para hacer fuerza Y también me estorbaba El propio celular Para maniobrar Tenía Podía pegar aquí Entonces la toma La quería Libre Pues es esta tuerca La que tenemos que aflojar Como les decía Yo ya la había aflojado previamente Entonces ya nada más Es quitar El tornillo E inmediatamente El aceite va a caer aquí O sea hay que tener cuidado también De que el tornillo No se nos vaya a caer Adentro Y listo Miren Luego luego sale Otra cosa que podemos hacer Para ayudar a fugar Más rápido el aceite Hay que abrir la tapa De este lado Nada más la abrimos Así como para No para que le entre Nada más Para que entre un poquito de aire Así tantito Pues la dejamos sobrepuestamente Así para que le entre Un poquito más de aire Al motor Y pueda sacar El resto del aceite En los primeros servicios Solo se le hace el cambio de aceite Pues déjalo así unos 15 minutos Que se escurra todo Y listo Bueno amigos Otro paso importante Que debemos realizar Durante el cambio del aceite De la motocicleta Es Limpiar el filtro Pero el filtro Está en esta parte De aquí abajo En esta tuerca En esta parte Del lado izquierdo Del motor Donde está la palanca De velocidades Está esta tuerca Esta tuerca Es la que debemos Quitar Y aquí adentro Está el filtro De aceite El cual debemos lavar Yo previamente Ya lo afloje Porque pues Como les vuelvo a decir Estoy trabajando A una mano Voy a ver si puedo Hacerlo de más a la mano Si no ya les haría Una mejor toma Ya va saliendo Ya va saliendo Y ese filtro Se tiene que limpiar Y lavar también Listo Ahí está A ver si puede ver De lado Ahí está Aquí está el resorte Que les decía Y Ahí adentro Está el filtro Que es como les decía Una canastita Dejemos Lo puedo sacar Ahí está Es una canastita Aquí adentro Atrapa todas las rebabas No sé si se alcanza a apreciar Porque aquí tiene rebabas de metal De los choques de los metales dentro Este lo vamos a lavar Con Un limpiador de carburador Lo podemos lavar perfectamente Y estaría listo Para meterse de nuevo Y pues esto lo vamos a Limpiar Con este limpiador de carburador No hay problema Porque este pues además De que lo podemos dejar escurriendo Las piezas Y se evapora rápido Entonces estaría rápido Este va así adentro Y se pone este Y aquí atrás Se pone en esta posición Esta tuerca Y ya se mete Y se enrosca También cuiden mucho Estos empaques que traen Para que no se rompan Porque si se les rompe Puede fugar aceite Entonces vamos a Darle su limpiada A este prácticamente Le damos una Lavadita así Y a este También es en las orillas Y listo Ya nada más hay que esperar A que se sequen También otra de las cosas Que tenemos que limpiar Y tomar en cuenta Es el tornillo Que va debajo De la que tapa El primerito que quitamos Para que no salga Para hacer el cambio de aceite Mejor dicho Como pueden ver Se alcanza a apreciar Déjenme ver Si se alcanza a apreciar aquí Tiene unas rebabitas Aquí Son las rebabas De los metales Que chocan adentro Miren Son estas Como pueden ver Se quitaron Miren Y aquí están Son estas Esto es metal Pequeñas Rebabitas De metal Este Pues también lo tenemos Que limpiar Igual con El carbuclí Como más que podamos Limpiarlo Agarramos un trapo Le quitamos Estos excesos Y así es como Tiene que quedar Del limpio Ya como pueden ver Pues ya Con el carbuclín Se quitó Y con un trapo Limpiamos los excesos De rebabas Que tenía aquí Y así debe quedar Vamos a proceder Ahora a poner El tornillo Donde El primero que quitamos Donde sale el aceite Este que limpiamos Con el carbuclín Pero quitamos Primero de aquí El exceso de aceite Que pueda tener Y metemos este Y una vez que ya Lo pusimos Apretamos con la llave Pero con mucho cuidado Hasta el puro lleguecito Y ahora hay que proceder A poner El filtro de aceite En esta posición Ahí Así Ponemos Nuestro resorte Allá Aquí va a estar la bronca Tenemos que hacer Que este resorte Se meta Pero junto Con La tuerca Voy a ver Si lo puede hacer A una mano Ahí está Con mucho cuidado Bueno Y así es como Tiene que entrar Parejito No debe de quedar Aquí ningún espacio Y este igual Lo vamos a apretar Que el puro llegue Ahí está Esto va al puro llegue Después de haber puesto Aquí el sedal Ya una vez limpio Y puso Su tornillo De aquí abajo Para tapar La salida del aceite Ahora procedemos A vertir el aceite Del otro lado Vamos a hacerlo La etiqueta Del motor Del otro lado Y hay una etiqueta Que dice De 1.2 A 1.4 Litros Yo le pongo 1.2 Para que Para no echarle tanto Y Que no tengamos Con demasiado aceite Mayor presión Y no tengamos El problema De que se nos bote La mirilla Porque esta moto Cuando le echas Muchísimo aceite O te pasas De la cantidad Correcta de aceite Se bota esta mirilla Que está aquí abajo Punto 2 Es lo que yo siempre Le pongo Y no he tenido problemas Realmente yo lo hago Con un embudo Pero no encontré Mi embudo Así que me fabriqué Uno con una botella De plástico Entonces vamos a Proceder a echarlo Vamos a echarle El aceite Como lo estoy haciendo Con un embudo Prefabricado O improvisado Vamos a hacerlo Con mucho cuidado Y muy despacio Tratare de no tapar La toma Bueno y una vez Que ya vertimos Este litro de aceite Vamos a echarle 200 mililitros más Pero como sabemos Cuantos son 200 mililitros En la botella Aquí atrás Viene la nomenclatura Aquí tiene un litro Entonces nosotros Vamos a echar 200 mililitros más Que es aquí 100 Y 100-200 Hasta el 800 Son 200 mililitros Hasta aquí Vamos a vertir De aceite Dentro del motor Vamos a hacerlo Bueno pues Como pueden ver Ya están 200 mililitros 100 aquí Y de aquí Son otros 200 mililitros Lo que restaría Ya nada más Sería poner su tapón Vamos a echar a andar Para que empiece A fluir el aceite Por todo el motor Primero que nada Debemos abrir el crank Para que las Como ahorita Las piezas Están en seco Porque todo el aceite Está aquí abajo Con el crank Vamos a proceder A hacer que se muevan Le damos una Dos Tres Una vez que hemos hecho Esto con el crank Pues ya subimos De cierta manera Un poco el aceite Para que las piezas No choquen en seco Aquí Ahora vamos a proceder A encenderla Abrimos El switch Y Aceleramos Ahí está Como pueden ver Encendió el llavazo Se oye parejita Se oye bien No tenemos problema Con la chispa No tuvimos problema Con Con el aceite Se ve que está Trabajando perfectamente Y pues con esto Es Es el servicio De la Rocketman Sport 250 Y bueno amigos Así es como terminamos El video Del cambio de aceite De la Rocketman Sport 250 Recuerden que le estoy Haciendo una serie De videos Sobre solo los clips Del mantenimiento Que se le hace A la Rocketman Ya también hay unos Del mantenimiento Del chicote Del clutch Cómo cambiarlo Cómo ajustarlo Y cómo Este Lubricarlo Ya está Completo El del servicio Completo De la Rocketman Y pues ya nada más Falterían los balatas Y los filtros Pero eso Se los iré subiendo Gradualmente No olviden suscribirse Al canal Darle like Al video Y nos vemos En el siguiente video Buenas rutas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!